Hola, yo soy Yageri y nos encontramos el día de hoy aquí en Orizaba. Está lluviosón, todavía es como mediodía y ya está la situación aquí bastante, bastante húmeda. Pero no importa, nos vamos a pasar muy padre aquí en Expo. Vamos a entrevistar a muchas cosplayers invitadas porque igual en esta convención hay muchos cosplayers invitados. Y también vamos a entrevistar a Sebastián Yapura. Así que no se pierdan este episodio de Kekon. ¡Yeah! Giremos. Y ahora estamos con la mismísima chica. ¿Cómo está, señorita? Oye, muy bien, con frío, pero muy bien. Claramente está también usted muy bien. Gracias. Pero dígame, yo tengo una duda. Claro. ¿Usted qué opina del nuevo Nintendo Switch? Yo creo que muchos nos quedamos así de esto, no, esto es otro planeta, eso, sí. Yo me quedé muy sorprendida. La verdad yo estoy como que súper, el hype lo tengo hasta acá, estoy súper emocionada. Pero solo es como otro Wii U con controles. No, pero ya viste todas las, ¿cómo se llaman? Empresas y así que van a sacar videojuegos. Sí, o sea, los Fear Parties están cañón, pero... Sí, la verdad yo soy súper, o sea, yo soy muy Nintendo y soy muy PlayStation. Sí, si tienes así todos, cool. No todos, porque algunos se me echaron a perder con el tiempo y las mudanzas. Pero yo estoy muy emocionada por el Switch, estoy muy emocionada, muy emocionada. Es como, la verdad a mí se va a hacer que es como, sí es un gran avance. ¿Pero así te lo vas a comprar o vas a esperar a ver qué juego sale? No, 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 me lo voy a comprar. Soy compradora con pasión. Aunque sea nomás para el Mario o lo que sea. No, a veces no me gustan tanto los juegos de Mario. ¿Cómo crees? No soy tan... ¿Ni el kart? Ah, no, claro, hombre. Pero eso es como que Mario Carritos. Así sea, todo el mundo nos gusta, ¿no? Pero así no soy tanto de juegos de Mario, pero así soy como de Zelda, Fire Emblem. Ah, bueno, o sea, es que es Zelda. Es que es Zelda, o sea, sí. Entonces, yo estoy súper emocionada. Yo, a mí me vendieron, así ya, ya estoy feliz, ya. ¿Te vendieron o te compraron? Sí, ya decía, ¿me vendieron en cuánto? Yo quiero saber. Me vendieron el Switch. Ah, sí. Wow, y ahora estamos aquí en compañía de uno de mis grandes amigos, el señor Ryuta de Zoro, que viene de Nightwing. Mira nomás. ¿Cómo estás, man? Bien. Triste porque salgo en Batman. ¿Por qué? ¿No te acuerdas del video de la canción de Estoy muy triste? Ah, sí, de hecho no. De hecho sí, pero ¿sale ahí Nightwing? No, pero pues todos están tristes en Batman. Lo mató una piedra. Sí. Bueno, la cuestión este... A ver, yo sé que a ti te gusta mucho Halloween, creo, ¿no? Sí. ¿Pero te gusta más que Día de Muertos? Halloween o Día de Muertos, déjame ver. Es que como que hay más hype por Halloween, ¿no? Como que Halloween es de salir disfrazados, ir a pedir dulces, y todos los disfraces, y casi siempre, o sea, tú vas a los lugares y no te dicen, ay, sí, vamos a hacer una dinámica de Día de Muertos regularmente es de Halloween. Y claro, no a las ofrendas, en la escuelita. En la escuelita, pero te estoy diciendo antros, wey, restaurantes, todos esos te dicen... Pero como si tú fueras bien fiestero, como si te la vivieras en antros. Yo nomás te estoy diciendo que hay más hype por Halloween. Está bien, está bien. Pero tú, ¿qué prefieres? Yo me quedo con Halloween. Y ahora estamos con la señorita Seseyoru, que tenía mucho tiempo de no verte. ¿Por qué te desapareces del cosplay? Soy malvada. ¿Qué? No, pues ¿por qué te desapareces? Por mala, porque soy mala. ¿Mala mujer o mala cosplayer? No, no eres mala cosplayer. No eres mala cosplayer. Soy mala cosplayer. El medio te extraña, ya. Haz más trajes. ¿Verdad que sí, todos? Yo sí. No sé si todos, pero yo sí. A eso les vale, ¿eh? Los estoy viendo desde acá. Ok. Dígame, señorita Seseyoru, ¿qué prefiere? ¿Halloween o Día de Muertos? Los dos. ¿Por qué? ¿Por qué elegir uno si puedes tener ambos? Diversión y tradición. Diversión y tradición. ¿Pero sí festejas Día de Muertos? O sea, ¿sí pones tu altarcito o todo? Sí, claro que sí. Sí, es tradición. ¿Y vas a pedir dulces como Halloween? Sí. ¿Y haces disfraz o cosplay en ese día? No, es disfraz. Es disfraz. Yo digo que es disfraz, ¿no? Bueno, teóricamente cosplay es también disfrazarte y jugar con ello, pero... Sí, 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 pero no es la actitud de eso. Sí, no me has llegado. Y aparte ese día seguramente vas de brujita, que es como casi todos los días. Ese día voy de bruja sexy. Qué de chicas malas, así ya lo que sea, versión sexy. Voy de Jessica Negri. Y ahora estamos con la señorita Shirajime. ¿Cómo estás, señorita? Muy bien. Aparte de muy sexy. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí porque habían tenido varias invitaciones a lugares, a ciudades de Veracruz, pero no se habían podido concretar porque coincidían con fechas que ya tenía ocupadas y cosas así, Sí, pero al fin lo logramos. Rápidamente, Halloween o Día de Muertos. Día de Muertos. Me gusta mucho Halloween, pero me encanta Día de Muertos por todo el misticismo que implica. O sea, como tradición se me hace muy padre toda la idea del altar, de las flores, o sea, del camino para que las hay más. Tú sí pones en tu casita tu altar. A veces, no cada año. Sí, no, mentiría. Pero me gusta mucho. Yo he tenido la oportunidad alguna vez, antes de que en Michoacán la situación también estuviera terrible, de ir a Uruapan y a todo eso, en las noches, a los cementerios, en el mero Día de Muertos. Y es una cosa fabulosa, es hermoso, me encanta. Ya ven, mejor en Michoacán y Morelia y todos esos lados, para que pueda volver la señorita Shirajime a su estado. Sí, por favor. Oh, y ahora estamos con la señorita Astrid Mayfer, quien viene desde Oaxaca. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Los saluda Wonder Woman. No, Astrid. Estoy de Wonder Woman. Astrid. O sea, es que ella se mete mucho en el personaje. Sí, yo soy Wonder Woman siempre, las 24 horas. Ay. Así, de luchona. Lo que quede de día, soy Astrid. O sea, nada. No, nada. Y en tu casa te dicen, ¿qué pasó, Wonder Woman? ¿Ya fuiste por las tortillas? Exacto, así me dicen. La gente enloquece. Sí, gracias. Dígame, señorita, ¿usted qué prefiere? ¿Halloween o Día de Muertos? Pues yo soy de Oaxaca y yo prefiero Día de Muertos porque ahí tenemos como muy arraigada la tradición de poner el altar, de hacer mucha fiesta. Entonces yo prefiero por ese lado el Día de Muertos. Pero en Halloween igual no sales a pedir calaverita y eso. No, yo nunca salgo a pedir calaverita. No, lo siento, es que ahí sí somos así de el primero y el dos. Es como el día fuerte. Los demás días no, yo no soy de salir. Nada más pongo altar, voy al panteón porque nos quedamos a dormir en los panteones y voy al panteón de Jojo ahí a cuidar a los muertitos. ¿Qué les cuidas? Que no los vayan a profanar. ¿Qué cosas? Y ahora estamos con la señorita Nash Clive, que yo no tenía el gusto de conocerla. Usted es de Cuernavaca, ¿verdad? Sí, yo soy de Cuernavaca. Ahora soy Nash Cosplay, ya me cambié el nombre. Ah, ya es Nash Cosplay, ya. ¿Por qué no el Clive? Porque decían Clive y es Clive. Ah, ok, ya hice aquí mi bozo. Ok. Y me duele. Pero Cosplay es como el Pérez de los apellidos cosplay. Pero es más fácil de decir que Clive, aparte como que nadie conocía la referencia y era muy triste. No, al revés, tienes que educar a la gente. Nash Clive. Así a mí me va a parecer aquí. Vean Fairytale y sabrán cómo se dice. Pues sí. Señorita, usted dígame, ¿qué opina? ¿Qué prefiere? ¿Halloween o Día de Muertos? Es que me gustan ambos. Me gusta Halloween porque me encanta disfrazarme y hacer maquillajes y disfrazar a todos. Cosa que no haces como cada fin de semana. No, por supuesto que no. Muy diferente. Sí, de hecho sí. Y de hecho hasta mi mamá se deja maquillar y es como de, ¡mi mamá se dejó maquillar! Sí, y Día de Muertos me gusta porque casi siempre compramos mucha comida y entonces puedo tragar como cerdo antes. Pero eso es para los muertos. ¿Por qué le quitas la comida a los muertos? Si compran mucho, no comen tanto, pues no. Pero sí sabes de que cuando uno deja comida en la ofrenda aguanta más, ¿eh? Sabe así como un misterio. No lo sé, pero... O tú ni le das chance a que se quede tanto en la ofrenda. De hecho creo que me lo como antes de ponerlo. Y dígame, ¿qué prefiere? ¿Halloween o Día de Muertos? ¡Ambos! ¡Ambos! Es como la gente que dice que luego te quejas de Halloween, pero luego crees que la Navidad es de Oaxaca o algo así. O sea, yo creo que está muy padre acatar costumbres de todos lados, ¿no? La verdad está muy bien, o sea, Halloween es para divertirse y el Día de Muertos es como para acatarnos a nuestras raíces y a nuestras tradiciones tan lindas. Para el respeto y el otro es como acá para el des papaya y la party, entonces ambos son muy buenos. Yo digo que celebremos todo, ¿todos? ¿Todo? Ella dijo todo, ¿eh? Todo, todo hay que celebrarlo. Halloween, Día de Muertos, todo. La verdad sí, para qué pelearnos. Yo tenía el gusto de conocerla, me ha quedado usted muy bien. Eres una muerte también. Soy tu fan. Estamos aquí los dos de la miscona. Sí, nada más. De hecho apagas la cámara y nos odiamos. Sí, no, ya, ya, ya. Nada más es la fachada. Sí, sí, la pura fachada. A ver, ya aproveché lo que estamos en Veracruz y todo esto de Veracruz. Yo sé que mucha gente, más bien, mucha gente no sabe que a usted le gusta la política. No solo me gusta, mi estimado Ana. Estudió política. Sí, estudió ciencia política. Entonces, ahora dígame, ¿usted qué opina de la situación actual de Veracruz ahora que se peló Duarte? Ah, bueno, que por un lado ya era algo que iba a pasar tarde o temprano, pero bueno, ya lo evidente del grado de corrupción del gobierno ya quedó plasmado así en medios por completo y ya no es como tan fácil mantener el discurso de no, claro que no. A eso no está pasando en el estado de Veracruz, exacto. Exactamente, o sea, ya destruyen el discurso por completo. Lo triste es que siga la impunidad y por la situación de Veracruz-Puerto, que está ahorita terrible. ¿Y tú crees que aparezca Duarte? No. No, ¿no crees que aparezca convenientemente justo antes de las elecciones o una cosa así? Ah, bueno, eso sí puede pasar, pero en sentido estratégico y no de justicia real. Ajá. El camarógrafo. Política. Va. Odio camarógrafo. Y dígame, señorita, ¿usted qué opina de la situación de Veracruz? Yo creo que era una situación que ya se venía a venir, que era insostenible, de que ya venían hablando mucho sobre Duarte, es parte de lo que prometió el nuevo PRI. Ajá. El nuevo PRI, parece ser el viejo PRI de siempre. Es el PRI de toda la vida. Sí, se me hace como catastrófico que a pesar de que este hombre pide la licencia por todo. Obviamente se iba a pelar. Exacto. O sea, era más que obvio. O sea, lo dejaron irse impunemente. Ahorita el señor ya está de vacaciones, se fue hasta en helicóptero a España, así como de, ay, sí, me doy mi permisito. Y se fue y nos dejó como, dejó Veracruz como novia de pueblo, así. ¿Tú crees que vaya a aparecer? No, no. Yo dudo mucho que vaya a aparecer. Nada, ya es como, ya es como aceptación a los pobres veracruzanos. Resignación. Resignación, sí. Sí. Así es esto. Triste. Y dime, ¿a ti te prende que ya esta semana se estrena Doctor Strange? Sí, yo sí la estaba esperando. ¿Sí? Yo sí tenía ganas de ver Doctor Strange. Pero ni siquiera hubo función de medianoche. ¿No crees que como que también el hype no es tanto? Pues no, no es tanto, porque pues es un personaje no muy conocido. Es un personaje, ajá, no es de los Avengers principales. Pero, Tati, ¿tú crees que se iba a hacer un peliculón de Marvel? ¿Crees que sea mejor que, no sé, Deadpool de este año? No. No, no es que Deadpool va a tener un lugar especial en nuestro corazón por siempre. Igual que Ant-Man. ¿Crees que sea mejor que Suicide Squad? Sí, sí, por supuesto. ¿Qué Batman contra Superman? ¿Qué Civil War? No, no creo. Es que Batman contra Superman y Civil War tenían el hecho de que tal vez no eran buenas películas, pero lo estaban todos. Y era de, oh, están todos, amamos que estén todos. Pero Doctor Strange, pues sí, como que es un personaje acá, padre, con un trasfondo acá, chidón. Entonces, yo siento que va a ser una buena película. Y dígame, ¿usted está emocionada por la película de Doctor Strange? Oh, sí. ¿Por qué? Pues es que todos amamos a Benedict porque también hizo a Sherlock. Pero aquí no es Sherlock, es Stephen Strange, otro personaje completamente diferente, aunque visiblemente medio igual. Pero es súper buen actor, le va a quedar súper bien y los trailers se ven increíbles. Claro, tú lo ves porque actúa. ¡Claro que lo veo por su actuación! Ahora sí, terminamos esta edición de Expo. Estuvo muy bien, entrevistamos a los invitados, ahí las señoritas, ese Yolu de fondo. Y, bueno, recuerden como siempre, seguirnos ahí en nuestras redes sociales. ¡Ah, hola! Y también darnos like y todo lo de siempre. Suscribirse al canal y evitar a la señorita chica que se meta en las tomas. ¡Nos estamos viendo! Yo soy Jager. ¡Voy! Y ella es chica. ¡Voy! 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 ¡Voy!